Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs El día de hoy desayunamos taquitos de cabeza Pero bueno, mi estómago sigue pidiendo más Entonces para darle variedad Venimos a una marisquería, una ostionería Pero muy muy famosa aquí en Nesa Verán, aquí tienen unos cocos gigantes En donde le ponen mariscos Tienen micheladas Tienen una gran variedad de mariscos Y es muy muy famoso Hoy venimos súper temprano Por eso es que no hay gente Pero a la una de la tarde se llena una fila Hay que esperar como dos horas para entrar Así que aprovechemos que estamos empezando Tempranito el día Vamos por unos mariscos deliciosos Sean bienvenidos a Nesa Sean bienvenidos al restaurante Los Cocos Y justo entrando al restaurante Los Cocos Tenemos una barra con mariscos frescos Dicen que lo trajeron hoy en la mañana Tenemos almejas, camarones, cevichito, pulpo Por ahí enfrente Va a estar muy muy bueno Y yo ya lo puedo esperar Para poder desayunar delicioso aquí Bueno, segundo desayuno Pero va a estar padrísimo Y miren, Wicho también nos está acompañando el día de hoy ¿Qué andamos? Vean, esta es una naranjada Una naranjadota O sea, es como No manches Que será como dos litros Casi casi un litro Sí, yo creo que más de un litro Sí, no manches A ver, con su hielito y todo Ajá Esto sí es naranjada gigante Ya viste, está bien bonito Sí, sí, sí También me gusta que aquí tienen muchas fotos Entonces nosotros pedimos cuatro cosas Pedimos el aguachile de tres salsas Me gusta porque podemos probar tres diferentes sabores con el mismo aguachile Pedimos también coco loco Que es un coco con muchas cosas adentro Ahorita vamos a ver qué tienen También una mojarra zarandeada Eso sí, nunca lo había escuchado Entonces quise probarlo Y también por último Fuente de Mariscos Eso está gigantesco Y dice Wicho que este lugar Si vienen como a la una de la tarde Hay fila como de dos horas Llenísimas Llenísimas La verdad es muy popular Porque la comida es muy buena Además los precios Los precios son muy accesibles Y es muy familiar Es un lugar muy conocido en Ciudad Neza Principalmente aquí en Maravillas Y pues todos los que hemos venido Siempre regresamos por el buen servicio No, pues hoy vamos a ver Qué tan rico está todo esto Porque bueno, se ve Se ve que va a estar bastante bueno Sí, sí, sí Y bueno, vamos a empezar con la anaranjada Wicho, a ver, hazme el favor Pruébalo tú primero Uy, voy a probar Muchas gracias, mi Gris Están bonitos de olor Oye, un dato del menú Parece que se trajeron todo el mar aquí, eh Justo, de todos los océanos del mundo No manches Te ves tú chiquito al lado del vasote Te ves como mini Oye, no manches, Gris Esto está buenísimo Se siente tú un montón la pulpa Es natural, 100% Súper No, no, no Es como para una cerveza, ¿no? Sí, sí, sí Pero me gustó Oh, está delicioso Bien refrescante Está muy bueno Muy refrescante Sí, sí, sí Buen comienzo Esto va a abrir nuestro estómago Para que entren muchos mariscos Porque van a entrar muchos Desde las playas de Neza Se escuchan las olas No, hombre Esto sí está choncho Está grande Está llena nuestra mesa Oye, Wichor ¿Cómo vamos a acabarnos todo esto? No, no tengo idea, mi Cris Pero todo realmente No solo se ve Va a estar buenísimo No, y huele fresco Muy, muy fresco A ver, empecemos desde allá Tenemos el aguachile De tres salsas, creo que era Sí, de tres salsas A ver, con este te lo voy a ir pasando Va, va, va Yo sé que esto a ti te encanta O sea, es un aguachile ¡Oh, no! Me encanta que tiene un montón de limón O sea, vean eso Está súper lleno de limón Sírvete, mi Cris Me dan ganas de así Darle al limoncito Ok, bueno Me voy a servir de esta parte Con su pepino Yo te lo tengo, mi Cris Qué delicioso A ver, voy a ponerlo en mi platito No manches Se ve riquísimo Ese es un buen bocado Aprovecho, vamos a empezar con este Súper, 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 súper fresco Prueba el hueito Uy, a mí se me está haciendo agua la boca Nada más de verte, mi Cris Yo quiero probar un poquito mixto De este con un poquito del verde Ándale Uy, uy, uy No, no, no Ve nada más qué cosa tan riquísima A ver, aquí está mi platito Uy, el camarón está súper fresco, ¿no? Muy, muy suave Súper fresco, jugoso No tiene ese olor como a, no sé Mercado de mariscos, por decirlo así Huele fresco Bueno, está súper rico Los sabores muy frescos Y la salsa Bueno, también No, hombre, sí Se me antojó una cervecita bien fría, ¿no? Sí Yo ya me siento en la playa De tan solo comer eso Bueno, ve cómo está todo decorado Aquí bien bonito Parece un volcán eructando ¿Eructando? No Erupción Erupción Eruptando es otro Me lo imaginé eructando Pero está bien Oye, pero qué bonita presentación Sí Se agradece mucho En un lugar donde puedes comer algo rico Pero se va bonito, ¿no? Exacto A ver, Wicho Si quieres con la cucharita A ver, a ver Ahí te vas, Gris Yo solo lo pedí porque se veía bonito La verdad no sé qué traiga A ver, vamos a investigarlo Ahí va Uy, 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 uy Vámonos Ahí están los camarones, mira Ah, veo pulpo, camarón Coco Trocitos de coco ¿Y será chamoy? Oh, qué raro No, no, no Es que no sé describírtelo Trae chamoy Es dulce Salado Ácido Ah, caray, ¿qué? No sé ni cómo describírtelo ¿Será que esto es como un acompañamiento de la cerveza? No tengo idea cómo describírtelo Pero está riquísimo Al principio es como que ¿Qué? Pero Oye, no manches Ve cómo está Ve, ve O sea, está súper Llenísimo de mariscos Es que lo de abajo es el marisco A ver Ya agarré por aquí, cama Está bueno Pero la combinación, ¿no? Yo nunca había probado algo así Está muy bueno Con una michelada con postre Te antoja una chela Está buena esta presentación Yo creo que sí Eso es como para botaniel con la cerveza, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que lo pediría yo Como entrada en lo que llega a mi comida Y yo creo que lo compartiríamos Lo que me sorprende son las cantidades El coco es grande Y está No, no, no De verdad De verdad Hasta el fondo Mira, está Pedacitos de pulpo Está llenísimo, ¿eh? Sí Pues bueno, ya probamos esos dos Esto lo vamos a dejar al último Pero tenemos la mojarra zarandeada Yo nunca había escuchado de zarandear una mojarra Y además yo pensé que el zarandeado es como rojo Pero aquí es una salsa amarilla Como amarillita, ¿no? Sabe Esa es la receta especial A ver, vamos a probarlo de este lado Oh, no manches Viste que suave está eso No, no, no Uy, qué rico Está súper suave la carne A ver, vamos a probar este cachito aquí A ver, adelante Mucho A ver, agarra un cachito No, no, no Ve esto Me gusta que trae costra Ya viste Uy, no manches Esto se deshace solito Ahí está, mi querido Quítale el huesito que hay No se nos atora en el cuello Ahí está Ahí está, mi querido Aprovecho A ver, qué tal les da Mojarra zarandeada Qué sabor, ¿eh? Yo percibo un poco de deliciosura Yo estaba esperando a ver tu reseña No, pero de verdad, ¿eh? Resaltar mucho la suavidad y la frescura del pescado Que tendrá un poquito Un poquito de chilitos Cacahuate Sí, sí Yo creo que tiene algo que parezca al sabor No tengo idea No, no tengo idea Hueces, pero es cremoso Sí, es cremoso Es saladito, cremoso Un poquito picante Crujiente Por la costrita que tiene Mmm A estas recetas se me hace muy interesante Un poquito de ajo también Delicioso, ¿no? Está buenísimo Además, la parte que está Que es como chicharrón Ándale No, 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 no Ven, no, no manches Esto es suavidad pura Pensé que era chicharrón Pero es una lonjita Súper, súper, súper Eso se come entero Uy, uy, uy No, manches Está riquísimo Es que la gente que sabe comer pescado Siempre nos lo comemos así Con los huesitos que se fríen Y se hace como chicharrón Papitas Y bueno, esta orilla Tiene huesitos de esos Vean nada más Qué doradito está Híjole Sí, será como ajo Con cacahuate Con salecita Con unos chiles Algo así Así se le siente Pero está deliciosísimo Es un adobo Muy bueno Un ligero toque ácido Que va muy bien Wow Pretendemos que te dé la receta Esta Está buenísima No la había probado en otro lado Muy bueno Pero bueno, mira, mucho Ahora sí Viene lo mejor La estrella del día de hoy Uy, uy, uy A ver, esto Es como para cuatro personas No tres personas Siendo nosotros dos Dos personas Para mí En un día normal Y me gusta que trae Mucha variedad Yo creo que aquí Trae una versión mini De lo que hemos pedido allá De lo que empezamos Yo creo que sí Por acá tiene Yo tengo, mira De esta no tengo pulpo O sea, está muy bien surtido Aquí es como para probar de todo Yo veo pulpo por acá Veo camaroncitos Esto se me hace que es como ceviche Ándale Por acá veo, no sé En otras salsas Pero como Valentina Sí Y aquí en medio En medio, mira en medio Tenemos un ¿Qué es eso? Esto sería un consomé De pescado Estoy segurísimo ¿Tú crees? Sí, sí, sí ¿No será una salsa que se le echa aquí? No, yo estoy seguro que es un consomé Pero hay una sola manera de averiguarlo Mi Cris No podemos Probándola Probándola solamente Veo Sorteamos el camarón Vamos a ver No, si parece más una salsa Sí Dale, pruébalo Es una salsa Como Valentinosa Muy rica No pica tanto Es ácida Ok, yo creo que es como Si le hace falta salsa Algo pues que se lo pongamos Así es Oye, este lugar está hecha Para que consumas micheladas Consumas las chelas Es lo que se antoja Estando aquí Así es, así es Lleva muchas salsas Mucho como No sé Como que juegan mucho con los sabores Porque esto no me lo esperaba Algo dulce Con chamoy Y luego mariscos Pero al principio no lo entiendes muy bien Y ya después le vas agarrando Como el gusto Exactamente Sí, justo como lo describiste Ahora vamos a ver Si esto es algo parecido ¿Quieres empezar con esa pasta? A ver, voy a probar un poquito de pulpo Me gusta que trae su aguacatote ahí Sí, mira, ahí está Ahí está, a ver qué tal Está buenísimo Buenísimo Un poquito de salsa inglesa O Maggi Por lo dulce Tiene un poquito el sabor De los platillos Como cuando hemos podido comer a restaurantes asiáticos Que tiene ese sabor como de dulce Como soya Un poquito de restaurantes chinos Algo así Pero muy muy bueno Pues sabes que Lo que me gusta mucho de este restaurante Es que a pesar de que sea de mariscos Cuando entras no huele nada a mariscos Claro Eso habla mucho de la frescura Y estando en la mesa también Huele muy fresco Huele a pues solo a las salsas No al camarón ni a nada así Entonces me da mucha confianza de comer por acá Este es un ceviche yo creo Ay gracias mucho De la nada aparecieron las galletitas del cielo Cayeron Y vamos a darle con las saladitas Claro Estas son una joya A mí como me encantan de estos Podría comer solitos nada más Pero uy No, no, no Eso sí Uno de estos en tu yate Nos lo tenemos que preparar Esta bandeja la tenemos que replicar en el yate Tenemos que llevarnos las salsas secretas de por acá Sí Muy pronto iremos para allá Pero bueno Mientras probaremos los mariscos aquí Muy buenísimo Todos los ingredientes están súper refrescantes En esta ocasión trae tantito pepinito ahí Este rebanado Entonces le añade mucho mucho sabor Mucho aroma a lo que es este ceviche Ahora yo creo que hace rato Probé lo que es esta salsa verde Te voy a probar la salsa negra aquí Muy típica del pacífico ¿no? Ah sí Esa receta es muy típica del pacífico Ok De donde hemos ido a Mazatlán Donde hemos ido a Los Cabos El aguachile les gusta mucho así Está muy muy bueno Está muy rica Es como salsa de soya con dulcecito Está delicioso Ahora sí vamos con este Wichok A probarlo A ver A ver qué tal Este vamos a ver Por lo pronto ya me llevo un ostión Anda Vamos a ver Oh esto está muy bueno Como valentinoso Saladito Cremoso al mismo tiempo Esto me lo pondría en una tostada En una tostada con mayonesa Esto Hombre Uy me picó tantito Sí sí pica un poco Oye pero me encantó comer aquí Yo pensé que porque este trastecito es delgadito Pensé que nada más le íbamos a dar aquí Se iba a acabar No 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 Las porciones son grandísimas Sí hay una buena capa de mariscos aquí Por ejemplo vean esto O sea agarramos camaroncitos Y hay muchísimo Hay muchísimo de donde agarrar Buenos mariscos muy frescos Lo sigo diciendo Pero cuando ustedes vengan aquí Van a sentirlo Esa es la palabra primera que se les va a ocurrir Y delicioso también Yo creo que probamos como una décima parte del menú Bueno mucho menos yo creo Pero está muy muy rico todo Se nota que todo lo que pidamos por acá Va a estar delicioso y muy fresco Creo que nos pedimos unas cinco chelas por acá Y nos quedamos todo el día Wicho Ok Tenemos mucha comida Está muy muy bueno Muy recomendado Buen precio Padrísimo para venir con los amigos Sí Y la familia Bueno Wicho Echémosle los kilitos Es hora de desquitar el trabajo Un día duro Ándale Muy muy duro el día de hoy Flavisísimo No manches Perfecto este restaurante Oigan pues bueno Muchas gracias por haberme acompañado La verdad salimos llenísimos Mi panza ya se hizo una pelototota Entonces creo que se disfrutó Muy muy rico Muy recomendado este restaurante Que está en esa Se llama Los Cocos Mariscos Frescos Mucha variedad también de mariscos Y 100% lo van a disfrutar cuando vengan Gracias por haberme acompañado Cuídense mucho Nosotros nos vemos en los siguientes videos De aventuras gastronómicas Cortas Hasta luego No 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 ¡Gracias!